Vamos a comprecer a todos y cada uno de ustedes en esta noche Estamos en vivo, vamos a bailar, vamos a gozar rico y celoso Y es el camaleón Vamos a comprecer un temita para todos ustedes, el bailecito A ritmo del sabor del camaleón, para bailar Riguita, riguita Vamos a bailar Y arriba para ahí se trabaja El bailecito viene a tocar, el bailecito para gozar Pa' que los buenos todos muy buenos están, pa' que los buenos todos sabrosos están El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Mostrando un buen sombroso y los demás, mostrando la sincera y los demás Baila, bailadito, el bailecito acaba de empezar Mueve el cuerpecito, el bailecito que se diga Pa' allá, pa' acá, te convudd en libres Pa' allá, pa' acá, te convessions en libres Verás, verás lo que te gustaría Si no bailas, te vamos a perder Pa' allá, pa' acá, te convudd en libres Pa' allá, pa' acá, te convudd en libres Verás, verás lo que te perder Si no bailas, te vas a perder ¡Riguita! ¡No es el caballón! ¡El bailecito! ¡Ay, uy, uy! El bailecito viene a tocar, el bailecito para gozar Pa' que lo gocen todos muy buenos ya, pa' que lo bailen todos sabrosos ya El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Compriendo ya los sobros y los demás, compriendo la cintura y los demás Baila, bailaíto, me bailes y no se va a despejar Buen mi cuerpecito, me bailes y no se va a despejar Allá, acá, se puede inlubir, allá, acá, se puede inlubir Verás, verás lo que te gustará, si no, bailas lo que te gustará Allá, acá, se puede inlubir, allá, acá, se puede inlubir Verás, verás lo que te perderá, si no, bailas lo que te perderá ¿Con el camaleón? ¡Hey! ¡Hora! ¡Échame la esfera! ¡Hora! 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 ¡ Lo pago de patrón, si no sacaba de pensar El mejor poquito me bailecito que se desvira Allá, allá, sacul y libra Allá, acá, sacul y libra Verás, verás lo que te gustará Si no bailas con los que te gustará Allá, acá, sacul y libra Allá, acá, sacul y libra Verás, verás lo que te gustará Si no bailas con los que te perderás ¡Muera! ¡Rigida! ¡Achau! 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 ¡Y es el camaleón! Así que mañana nos vemos en las redes sociales En Instagram Instagram Youtube Facebook El camaleón de los degrados ¡Báralo! ¡Échale, latimoiler! ¡Báralo, máralo, máralo, máralo! ¡Y arriba, paraíso, tabaco! ¡Cómo lo baila, latín! ¡Cómo lo goza, muévelo, latín! ¡Cachetea, cachetea! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Latimoiler! ¡Échale, latín! ¡Échale! ¡Ahí está! ¡Mi frase de siempre! ¡Solterito y sin compromiso! Ya cobra 60 y más ¡Qué barra ya, cuñao! ¡Puro bienestar! ¡Ya cayó la quincena, compadre! ¡Cuñao, chuma! ¡Iluminación! ¡Auricio! ¡Cinco, cendoro! ¡Apágame la guache! ¡Báralo! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Apágame la cadera, 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 la cadera! ¡Allá para Daniel! ¡Saludito, mi hermano! ¡Hasta Quintana Roo! ¡Eso! ¡El camarón te saluda! ¡Arriba la quinceañera! ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Para quien lo goce, para quien lo va a derritir, derritir, derritir! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Eso! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Fauricio! ¡Uh! ¡Bienvenido! ¡Guasagosa! ¡Paraíso Tabasco! ¡Uh! ¡Uh! Baila, bailaíto, el bailecito acaba de pelear Mueve el cuerpecito, el cuerpecito se hace deshidrida Vaya, acá, se te ilubera Vaya, acá, se te ilubera Verás, verás lo que te gustará Si no bailas, lo que te perderá Vaya, acá, se te ilubera Vaya, acá, se te ilubera Verás, verás lo que te perderá Si no bailas, lo que te perderá Con el caballón El bailecito Muévelo Quintín a dos Ta, 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 ta Muévelo Adiós Y una bulla Muchísimas gracias